Morelos es el Cervantino. Hola, somos Neoplen, tocamos fusión mexicana contemporánea. Bueno, pues es siempre una alegría poder representar al estado donde nació uno. Los esperamos a todos en el Festival Cervantino en octubre, el 9 de octubre. Vamos a compartir escenario con Zombit, una gran banda de aquí de Cuernavaca. ¡Gracias!